Bueno, finalmente hemos llegado a 50.000 suscriptores, muchas, muchísimas gracias a todos vosotros, estamos a mitad de la plaquita de YouTube, pero bueno, estoy aquí con el primero de los dos especiales 50.000 suscriptores. El día de hoy vas a tener estos dos vídeos, ¿vale? Primero, este vídeo es muy cortito, es básicamente para avisaros del evento presencial que voy a hacer en Barcelona, así que voy a mostraroslo. Aquí lo podéis ver, especial 50.000 suscriptores, evento presencial en Barcelona el 4 de octubre de 12 de mediodía a 8 de la noche, son 8 horazas de evento, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar en una sala muy grande, muy chula, todos juntos, es un evento exclusivo para referidos, es un evento donde ni siquiera vais a poder entrar todos, me refiero, hay un cupo limitado de personas. Todo aquel que quiera venir tiene que escribir un correo a ayuda.cryptobrug.com diciendo que quiere ir al evento y si puede venir a Barcelona o no, obviamente, ¿no? Porque a lo mejor sois de Madrid y queréis venir, a lo mejor sois de Barcelona y queréis venir, no hay ningún tipo de problema de donde seáis, podéis uniros cualquiera, siempre y cuando seáis referidos, porque se va a chequear, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer en el evento? Pues habrá alguna clase con CryptoRug, presencialmente, yo voy a estar ahí, obviamente, Sam también va a estar ahí. Actividades de comunidad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preparar alguna actividad muy chula para hacer entre nosotros. Haremos networking entre nosotros para que conozcáis a más traders parecidos a vosotros, ¿no? Haremos trading en comunidad, todos juntos estaremos haciendo trading, de hecho, hay estas horas, especialmente, es un viernes, para que poder tradear también la apertura de los mercados estadounidenses, la volatilidad extra que crea y demás. La entrada es gratuita y también la comida es gratuita, ¿vale? Tenéis tanto desayuno, medio desayuno a las 12, más una comida luego a las 3 y media a 4, así que todo gratis, ¿vale? Y el evento será retransmitido también en directo en YouTube, así que en este mismo canal os dejaré en este mismo vídeo, en la parte de abajo, el link al directo, ¿vale? Porque todavía falta mucho para el directo, es el 4 de octubre, pero para que ya podáis tenerlo ahí. Estaremos todos en directo, hay que tener en cuenta, los que vengáis al evento apareceréis en el directo, así que tened eso en cuenta siempre si queréis venir o no, ¿vale? Así que nada, lo dicho exclusivamente para referidos, si quieres entrar, si quieres venir al evento presencial, conocer en persona, hacer todos estos eventos y todas estas actividades, me escribes a ayuda.cryptobrug.com con tu UID de BitGet y entonces nosotros te contestaremos, montaremos el grupo de todas las personas y ya os diremos a vosotros, la gente que vaya a venir, dónde será el evento especialmente, ¿vale? Porque Barcelona es muy grande, hay que decir, el sitio que ya lo tenemos. Entonces simplemente eso, evento presencial 4 de octubre entre las 12 y las 8, todos pueden entrar de manera gratuita, tenéis comida, tenéis eventos, tenéis de todo y vamos a pasar juntos una buena tarde. Así que nada, lo dejo por aquí, espero que os haya gustado y esperaos que ahora se viene el segundo vídeo especial 50.000 que es el lanzamiento de la academia gratuita de trading también, así que muy atentos porque se viene. Venga, hasta ahora, adiós, adiós.